38 Leffler de Long Beach, California El trompo que hace el 38 Great Clips No es el único, otro afectado, durísimo En el infiel, vuelta 29, bandera de precaución número 4 Empieza a perderlo, la parte posterior de su auto Busca irse contra el muro de contención Empieza a descender posteriormente Aquí tenemos la reiteración Fuller está a bordo del 34 Ese es Leffler Presta atención, trata de evitarlo Se da cuenta, empieza a buscar hacia abajo El impacto es en toda la parte derecha Fortísimo, fortísimo Qué bárbaro Sí, fortísimo el impacto Y hasta ahora pues lo está mostrando la reiteración Para que ustedes puedan ver Para que tengan una mejor idea de lo acontecido En verdad que esperemos que esté bien Está en la parte derecha Ahí es cuando derrapa Leffler, el de Long Beach Cuando trata de evitarlo Esto saliendo de la 2 Es cuando empieza a buscar hacia abajo Te das cuenta Porque pasa quizás a un metro Metro, metro y medio Con respecto al Leffler No puede evitar ya él Que llegue a impactarse con el muro de contención interna Seguramente se rompe una línea de combustible Y es cuando salen todas esas llamas O también demasiado Cuando se Al momento del impacto Cuando sale por doquier El aceite Que el tener contacto con las partes que avienten el motor Pues genera toda esa llama Y es que por tratar de evitar Claro Y no golpear en seco a Jason Leffler Vira hacia la izquierda de manera Pues bueno, muy Muy drástica Y pues bueno, él es el Precisamente el que sufre Las consecuencias mayores de Fuller Y esperemos en verdad En verdad que esté bien Esos impactos de lado Muchas veces Algunos de los pilotos Han considerado que son más dañinos Que los de frente O sea Y sobre todo aquí Perdiendo el control A la velocidad que venía saliendo A la curva En velocidad real Será impresionante el golpe Bueno, mira No sé si emplear la palabra Afortunadamente Pero hay que decirlo Puede haber sido peor De impactar de la misma manera Pero con el lado izquierdo Del lado del piloto Ok Eso es Es lógica